Ante la convocatoria del Paro Nacional de Mujeres el próximo 9 de marzo, y en donde ya se ha dado a conocer que muchas empresas nacionales se van a sumar, el presidente de la Cana Contuxepc, Jorge Osorio, dijo que cada negocio es libre de sumarse o no a este paro. Mira, lo que comentamos hace unos días, cada negocio, cada patrón es libre de decidir la forma de cómo van a actuar a favor de este movimiento. Y nosotros en lo personal no va a haber marchas, no va a haber replantones, no va a haber nada por el destino, ni un lugar de reunión específicamente. Pero sí estamos totalmente en la misma sintonía de que independientemente de que no haya movimiento, ese día, en algún lugar, o marchas, nosotros como patrones estamos en la mejor disponibilidad de darles todas las garantías que la mujer en ese día específicamente lo decida. Explicó que en su empresa las mujeres que deciden acudir a trabajar van a portar una playera con una consigna. Técnicamente tiene la particularidad de hacer según su conveniencia, porque desgraciadamente algunos no cuentan con una nómina muy grande. Entonces, pues, lo más adecuado es que desde nuestros negocios tienen la libre expresión las mujeres de abordar el tema y de invitar a los clientes, a las clientas, en este caso específicamente sería a las clientas, a las mujeres, de que se sumen al movimiento, no nada más ese día, sino de ahí en adelante. Entonces, es una tarea muy bonita, muy interesante que nosotros estamos emprendiendo, empezando por el negocio de un servidor. Además, puntualizó que las mujeres deben hacer conciencia desde donde están, desde su trabajo, apoyándose y respetándose entre ellas mismas. Con edición de Daniela Bendaño, informó Dora Timoteo.